A Colombia le quedan apenas 5,5 años de reservas de petróleo. Hay muy baja exploración, con lo cual este proyecto pretende, con el desahorro, dejar sin regalías en el futuro, en el mediano plazo, al país. Esa preocupación la tenemos y la hemos manifestado. En ese sentido, lo que sugerimos es seguir ahorrando para que el país, en el mediano plazo, conserve las regalías.